El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó al presidente Iván Duque y le manifestó la necesidad de que Cuba entregue a los líderes del ELN. A través de una conversación telefónica, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abordó con el presidente Iván Duque la necesidad de que Cuba haga la repatriación de la delegación del ELN que está en la isla. Estados Unidos insistió en la necesidad de que, ante el atentado terrorista perpetrado por esta guerrilla en la Escuela General Santander, los responsables sean llevados a la justicia. La llamada del vicepresidente se da tras la polémica internacional que generó la postura de Duque de no hacer efectivos los protocolos para el regreso de los negociadores al país y luego de que Cuba y Noruega, países garantes del proceso, pidieran que sí se respetaran. Los funcionarios también abordaron la crisis en Venezuela y más tarde el presidente Duque aseguró que espera que Rusia y China no intervengan en la transición democrática del vecino país.